Vamos a cambiar a este mundo, las leyes del amor. Marzo generalmente se utiliza como para recordarnos la lucha que las mujeres han tenido para el reconocimiento en diferentes espacios, no solo en los espacios domésticos, en el hogar. Y bueno, nosotras creemos que también es muy importante seguir fomentando y abriendo espacios también para las prácticas artísticas que las mujeres tenemos. Ladyfest es un evento que se hace en todo el mundo, es un evento eminentemente político, no solamente es un evento cultural, no solamente una cuestión artística, su fundamento es político. Nosotras hicimos Ladyfest en Tijuana hace 14 años y ahora decidimos reanudarlo en la Ciudad de México porque creemos que el contexto lo permite. Nosotras abrimos una convocatoria con la idea de hacer un evento, una emisión de dos días y nos rebasó. Esto quiere decir, o por lo menos me deja muy claro, que necesitamos todavía espacios para mujeres. Hemos convocado a talentos de muchas mujeres, muchos talentos artísticos, la música, la fotografía, cualquier expresión. Y también a quienes tenemos que apoyar y creíamos que deberíamos apoyar en una economía alternativa, así que también hubo una mercadita feminista. Es un evento hecho por mujeres, para mujeres, y bueno, la idea es poder estar en diferentes espacios. El Multiforua Alice ha sido el primero en este volumen, pero la idea es poder expandirlo, porque las mujeres necesitamos estar y tener espacios para poder seguir mostrando nuestro trabajo, pero también para seguir hablando de nuestras demandas, de nuestras exigencias, en un contexto político actual que la verdad sigue siendo bastante preocupante, con las violencias y sobre todo en este país donde hay un alto índice de feminicidios. Si no se hicieran ese tipo de eventos, no se podrían visibilizar las problemáticas y pues ni siquiera las identificaríamos. Pues creo que es bien importante seguir reflexionándonos justo como cuerpas, como habitantes de este mundo. Y bueno, por ejemplo, yo que soy del sur de la Ciudad de México, pues justo también seguirnos reflexionando como mujeres indígenas, en mi caso, y cómo nuestro sentir como mujeres indígenas también es importante para la defensa del territorio. Bueno, en el caso de Milpalta, pues las mujeres han jugado un papel bien importante en la defensa del territorio, en la educación de las familias, en la participación política. ¡Gracias!